La preocupación del técnico atigrado Mauricio Soria pasa por la recuperación del mediocampista Walter Beizaga. El jugador será evaluado esta tarde para ver si es tomado en cuenta o no para el encuentro ante River Plate. Me preocupa lo de Beizaga como me preocupa lo de varios jugadores, no es solamente él. Hay varios jugadores que necesitamos ver si su recuperación es buena como para poder participar del plantel. El equipo se encuentra motivado por la buena campaña que realiza en la Copa Libertadores de América. El Tigre está primero en su serie, además que se encuentra invicto. Por ahora estamos tranquilos porque por ahí está intacto el poder de clasificar. Así que nosotros tratar de ganar este partido nos daría más tranquilidad aún y por ahí conseguir un resultado positivo de visitante que nos pueda dar la clasificación. Esta tarde el técnico atigrado definirá el equipo que presentará mañana ante el cuadro de la banda roja. Creemos que vamos a encontrar un River con mucho que hacer en el partido.